Lo que más tenés que trabajar es el déficit más grande que ves en el equipo hoy en día. Mirá, yo no creo que haya una desconcentración, porque si te ves los dos únicos errores que tuvimos fueron de una pelota parada, donde los cuales estaba bien emparejado y ganó el que más facultades tenía. Después el segundo gol es un error de movimientos, pero no creo que es de desconcentración. Yo creo que es estar ubicados en el lugar correcto, porque no lo puedo llamar desconcentración a tantas situaciones o muy pocas situaciones defensivas y el equipo la resuelve muy bien. Sí se debe trabajar en el sentido de que hay que estar hoy en el momento de que cada error nosotros lo estamos pagando caros y entonces eso hay que trabajar en el hecho de que estén constantemente pensando que cualquier cosa nos puede hacer daño. Acá, Gabriel, buenas noches. Estamos en vivo para el show de Vélez, Pablo Borrelli. Preguntarte si te gustó más el primer tiempo que el segundo o los dos por igual. Me gustó muchísimo el primer tiempo y el segundo tiempo me gustó, pero hubo cosas también que empacaron la continuación de lo tan lindo que se hizo el primero. Pero en general, en general, el equipo fue completamente superior y es el camino donde estos chicos han elegido ir y está yo, por ejemplo, o lo único que puedo llegar a decirle a estos chicos que están haciendo un sacrificio enorme. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes, estamos en vivo por Tays Esports. Preguntarte qué es lo que, a ver, si en definitiva, qué es lo que le está faltando al equipo para ganar los partidos. Está claro que generalmente es superior a los rivales, lo ha sido no solo hoy, de hecho el partido pasado con Racing también. ¿Qué es lo que crees que le está faltando? Y nos está faltando en esos últimos metros dar ese pase, esa situación hacerla real. Nos está faltando también tranquilidad también para manejar ciertos momentos del partido, de lo cual ya hay cosas externas que eso lo que lleva a veces a seguir de la misma manera. Pero bueno, hasta que nosotros no podamos salir de esta situación y no podamos sentirnos cómodos en el partido con el hecho del marcador a nuestro favor, esto va a ser así. Pero bueno, tendremos que seguir trabajando y ayudar y entre todos todavía a crear más situaciones porque tenemos que crear más, porque más situaciones creas, más posibilidades tenés de marcar. ¿Crees que considerás que Vélez mereció más puntos de los que ha sumado desde tu llegada? Sí, completamente, absolutamente. Pero ni me pongo a pensar y no me interesa, porque eso ya está. Sí, voy a recalcar el esfuerzo y el camino que están estos chicos eligiendo para buscar los partidos y querer salir de esto. Y por último de mi parte, por lo menos, obviamente desde lo futbolístico, en el cambio en el momento del partido tenías que ir a buscar obviamente primero el empate, después Vélez lo pudo incluso ganar. ¿Considerás que Mauro o dos centros delanteros, dos referencias como puede ser Mauro y Salinas juntos en el equipo o no? O si nos podés explicar el cambio en ese momento. Sí, sí, ¿por qué no? ¿Cómo no van a poder jugar los futbolistas buenos? Lo que pasa es que tenía, no quería perder la circulación y no quería perder la amplitud, de lo cual nosotros estábamos haciendo una diferencia enorme. Y si te acordás, creo que fueron casi siete centros de Matías, que hizo un trabajo grande, de Agus, nosotros estábamos llegando muy bien. Agustín por dentro estaba haciendo mucho daño y ellos al estar muy bajos y ellos al no dejarnos entrar con paredes o con movimientos o con pases profundos verticales, nosotros estábamos llegando haciendo mucha por banda, entonces lo que creí oportuno es poner un jugador más de esa talla de Salina a ver si nosotros podíamos hacerle daño en ese sentido. Sí, pueden jugar, lo respondí, no, sí, pueden jugar, no tengo ningún problema, ya ha jugado Mauro con otro delantero. Gabriel, buenas noches, acá te hago cruz para ver al fútbol. Recién preguntaban por Rodrigo Salinas, también ingresó Mainero, que desde afuera se lo vio muy bien, no sé cómo lo viste vos, los ingresos, que creemos que te dieron resultados. Sí, sí, los chicos están muy, están todos comprometidos y solamente le faltan rodajes a muchos, que es como Guido, que es de las primeras partidos a este nivel y está respondiendo muy bien, solamente le faltan minutos y eso es muy bueno, cuando entran y le den ese aire al equipo, está muy bien. Te quería preguntar, ¿qué te dio Boussat detrás del 9 que Mauro no te pudo dar, tuvo que salir por Salinas? O sea, ¿qué buscaste vos con ponerlo a Boussat detrás del 9? ¿Qué te da y si Mauro podría ocupar esa posición? Bueno, primero, Mauro ya ha ocupado esa posición y ya tiene la respuesta de lo que ha dado y lo ha dado muy bien y ha entrado, y para mí ha hecho muy buenos partidos, entonces ya está la respuesta. ¿Qué me dio Aulo que viste? Mucha movilidad, sacarse los hombres en esos espacios donde los espacios son más reducidos y ese jugador habilidoso te da eso, si te fijás, ha dado casi, creo que 4 o 5 pases profundos, ha dado también cambio de juego, ha salido de situaciones de presión, de 3 adversarios, bueno, eso es Boussat y en esos espacios tan pequeños, ese jugador puede hacer la diferencia como lo ha hecho hoy.